Bueno, ahora sí vamos a abrir las cartas estas, las tres invocaciones de Kaya. Para ser franco, pues, híjole, no son muy redituables, pero como un pequeño ayuda, ayuda, vamos a empezar con eso. Los jefes, pues hasta ahorita creo que, no, no se hace falta el Chris Alit y a lo mejor el Chris Orochi, no, no a lo mejor, eso no hace falta. Pero, cualquiera que sea, uy, bueno, es un jefe, bueno. No me puedo quejar, me gusta Nakoro, tengo todos los personajes de la colaboración de Summer Chondo, está bien, no me puedo quejar, realmente, está súper bien. Eso quiere decir que ya la puedo despertar. Ok, 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 creo que, no, no sé en qué nivel la tengo, pero me dice. Perdón, este, vamos a hacer otra, otra más. Vamos a ver. Supongo que, órale, aquí ya tenemos algo, algo cool. Achis, achis. Para Kazumi. Nadie usó Kazumi, no sé por qué se le sacaron carta a Kazumi. ¿A Kazumi? ¿Y qué hace? A ver, a ver. Uy, tiene un efecto bien, bien pirata. O sea, el aumentar todo aquí, defensa eso, es, hace cualquier carta, a ver. Wow. Está viendo horrible. En serio, que está horrible. No sabía que le iban sacado carta a Kazumi, no había leído todas las cartas de batalla porque me dieron una súper actualización. No sabía, también le sacaron Ultimate. Recién sacó subir Ultimate ayer, nivel 10. Si me sale Ultimate, habré desperdiciado un montón de recursos en subir una Kazumi. Y ya, pues vamos a empezar la, la susodicha tercera. Por lo menos ya no dan este, no, otro jefe. Oh, de hecho, Chris Orochi es uno de los poquitos que me faltaban. Y ahora que ya lo tenemos. Híjole, a ver, vamos a echarle un vistazo. De cómo quedamos después de eso. Vaya, Kazumi tiene cartas, que, 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 que tontería, eh. Bueno, siempre va a venir el que me va a decir que sí lo usan, que sí existe, quien, gente que lo use. Pero para ser, ser, justo, pero no es así. Ok, me salió Chris Orochi, Charmy Orochi. Adelo, ¿cómo se llama ese tipo? Bueno, así es, Isabel. Me salió la muy grasa esta, que es triple S. No, pues, tampoco sé quién sea, Elizabeth. Este. Pues, está bien. De momento, aquí ya tenemos a todos los jefes. Ya los puedo despertar un par. No sé si invocar más para seguir invocando, este, consiguiendo memorias. O buscar cartas de batalla, porque realmente es lo que... Oye, hablando de cosas, la de él me salió su última, y me parece. La tirada, no sé si esta fue o la anterior. Bueno, es que la... Cuando... Cuando sale todo esto, generalmente invoco a todos de golpe. Y lo voy subiendo así como uno por día. Aquí estoy de chafita esta. Ok. Estoy viendo, no sé muy bien cómo lo voy a hacer, porque... Sí, te están dando muchos personajes, muchas cartas de batalla, mucha facilidad. Pero subirlas es una cosa increíblemente difícil. Ya no sé exactamente qué me hace falta. A ver, ¿qué dice? Pues en teoría sí, o sea, por ejemplo, aquí ya tengo todos los personajes. Aquí también. Ah, no, aquí me tiran nada. Aquí puede ser que nadie... ¿Y este quién es? Un desconocido más. A la lista de personajes que... Pues se tienen que sacar, ¿no? Creo que el único jefe que me hace falta... Ya actualmente es el Chrysalis. Y no me parece muy lógico invocar peleadores. Si nada más voy a... Sí, o sea, no me parece lógico invocar peleadores y picarle para que salgan personajes que... Para ser francos, son de oro, no me van a hacer ríos. Este... Voy a ir aquí puro jefe, ¿eh? 2003. Ok. Ah, hace falta el... El Hogwarts, ¿eh? No me había dado cuenta. Ah, me hace falta el... El Hogwarts. Ah, caramba, ¿por qué no invocaban más peleadores entonces? Yo pensé que ya había acabado. Falta el Hogwarts y... ¡Órale! Apenas ahorita me di cuenta, ¿eh? Yo pensé que ya tenía todos los personajes, pero... Falso. Me falta el Hogwarts, me hace falta... Es el Hogwarts, principalmente. Antes de que me fijé, me falta el Hogwarts, aquí está. Ni siquiera... Oh, también falta este tipo, ¿eh? ¡Órale! Ay, ya, ya, ya. Vamos a darle.